Voy a comenzar con el primer libro, se llamó Huerto de los Olivos, y este poema sin título. Bien difícil es ser la musa de un poeta en estos tiempos, eres su mujer y él se aprovecha de todas esas imágenes que lo asfixian, una casa, una mujer, unos hijos, y él hubiera querido alas, pero construyó una casa. Lee el periódico y hace el amor durante el día, cada vez con menos entusiasmo, con más desasosiego. Por las noches escribe, habla mal de ti, y cuando te encuentras en esos poemas, quisieras recorrarlo, porque a romperlo no te atreves. Eres solo la musa de un poeta que no canta, que se aburre, aunque después te explique que no es por ti, eres apenas el pretexto para desencadenar viejos fantasmas, para ocultar viejos pesares. Quizás hubieras querido ser la musa de un poeta de otros tiempos, y aún esperas ese poema que un día soñaste cuando no habían construido una casa. Voy a leer. Este poema es muy femenino. Se llama El sueño del domingo por la tarde. El locutor atropella sus palabras. Cada jugada anuncia el gol que lo lleva. Inca cola, la bebida del sabor nacional. Arte su carro, lléguelo automotriz privada, antes de que sea tarde. Mejor, mejora, mejora. Domingo por la tarde. Él, echado en su cama, sin zapato, el Bibi-Bi. La rabio a todo volumen. Ella, plancha y murmura. Los sábados, los odio. Y los domingos, los detesto. Después del almuerzo familiar, rociado con vino que no tomamos, entre el ir y venir de plato, solo esperamos el clic de la radio para ser expulsadas al lado de la cocina y poner orden al desorden de la fiesta. Me juro que cuando sea grande, no seré como ella. Y él, al que aún no conozco, no será como él. En mis días no habrá plancha de fútbol ni lamentos. Los domingos por la tarde, solo tiene voz el locutor. Él vibra por la pasión de un gol, olvidado ya del amor. Ella solo murmura. Yo sueño con mis domingos. Luego, bueno, ya para terminar, voy a leer, me voy a leer un poema de luna, luna de miel es un poquito largo, pero luna de miel, cada parte, tiene varias partes que, cada parte está dicha por una voz diferente. Ustedes me van a ir dando cuenta, aun cuando yo no sea actriz, pero pueden, creo que voy a, creo que el mismo texto da cuenta de la diferencia de cuando entra una nueva voz. Cuando una mañana me vi arreglando en la cama, sin memoria y sin rubor, comprendí que mi luna de miel había llegado a su fin. Los manteles mostraban enormes manchas de vino y grasas. Las ollas ya no brillaban. El azul de las sábalas del ajuar no era azul ni blanco el blanco. Esa noche, él olvidó la rosa de cada día. Yo improvisé una sopa de verduras sin sorpresas. Y cuando él empezó a leer los periódicos, olvidados desde el día de la boda, yo decidí llamar a mis amigas, olvidadas desde antes del día de la boda, buscar trabajo y abrir las puertas y ventanas de mi casa. A mí me pasó igual, pero yo no llamé a nadie, no hice nada, solo lloré. Me encerré en el baño para que no me viera. ¿Qué podía decirle? Tenía vergüenza de mis lágrimas, los ojos hinchados. Los ojos hinchados, la cara roja y deforme, lloraba, 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 como lloran las mujeres, con mí, con gemidos y suspiros y ahogos, mirándose en el espejo, sonándose en el nariz. Después respiré, suspiré, me eché agua fría y fui a la cocina. ¿Qué tienes? Dijo él, mirándome apenas, atento a la pelea de boxe en el que delizó. Es la cebolla que me hace llorar, dije. La voz se me cayó y las lágrimas otra vez. Ah, sin mirarme. El boxeador cayó a la lona, víctima de un golpe combinado de izquierda y de derecha. No caos, gritó el otro. El final de la mía fue más trágico. Hubo lágrimas, sí, pero después de los golpes, después de las patadas y de insultos incomprensibles, en el hospital él lloró, se arrodilló, pidió perdón, dijo que nunca más. Soy una bestia, dijo, y yo lo abracé agradecida. Pero algo había en mí que él no soportaba. Mi manera de hablar, quizá. Mi risa. Mi manera de mirar a otros hombres. Ojos de carnero de bollado. Algo. Me sacas de mis casillas, dijo, la séptima vez en el hospital. Y ya no pedí aterrón. Ni se esforzaba por aliviar los moretones, acomodar las vendas, contener mis lágrimas. Mejor nos separamos, dijo esa vez, o acabaré matándote. Y no quiero ir a la cárcel. Nosotros no tuvimos ninguna de miel. Acuar, fotos, vestido blanco, vajilla nueva. Solo un cuarto vacío. Un colchón, dos tazas y una vela. Huimos de nuestros padres, amigos y parientes. Nos pasaba el amor. Él y yo, yo y él. ¿Hacía falta algo más? Yo me volví asmática. Él tuvo su primer infarto. La mía terminó sin palabras, sin golpes, sin llanto. Él se quedó dormido mientras yo me adornaba en el pan. Yo dije esa noche que me dolía la cabeza. Solo quería dormir. Él me dijo hasta mañana. Yo también estoy cansado. Yo de pronto empecé a detestarlo. Hacía ruido cuando mordí el pan. Se atragantaba con la comida. Olía a sudor, a cebolla cruda. Los sábados y domingos daba vueltas. Se dormía en cualquier parte, con pijama el día entero. Yo regresé cansada de un viaje de postal. Me dolía la cara, la alegría, la boca, de tanto repetir que éramos felices. Y respiré aliviada cuando él empezó a trabajar y a olvidarse un poco de mí. Yo espero la segunda, la tercera, la que dure la vida entera. Que me vuelva a mirar como entonces, que jadee por mí como yo, que me siga los pasos como yo, una perra en celo. Gracias. 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 Gracias.